Buenas tardes a todos y bienvenidos esta tarde a la Residencia de Estudiantes. Gracias. Quiero agradecer a Poemad, al Festival de Poesía Poemad, el haber invitado a la Residencia a participar un año más en este gran Festival de Poesía y especialmente a su directora Beatriz Rodríguez, que en esta ocasión no ha podido acompañarnos y a la que desde aquí quiero enviar un cariñoso saludo. También quiero dar la bienvenida a Rizel Echeverry Walker, que nos acompaña esta tarde en representación del Festival de Poesía de Madrid Poemad. El año pasado, también, con motivo de la celebración de este festival, tuvimos la suerte de contar con la presencia de dos poetas en un mano a mano, también como esta vez, de Basilio Sánchez y Jaime Siles. Para nosotros es una tarde muy especial, es una tarde de encuentro entre amigos en torno a la celebración de la poesía. Quiero saludar a los poetas que nos acompañan esta tarde, a Julieta Valero y a Antonio Lucas, que también han estado en esta casa, forman parte de lo que ha sido la poesía en estos años en la Residencia. Para la Residencia es un privilegio tenerlos hoy aquí de nuevo, espero que se encuentren a gusto entre nosotros y disfruten de este encuentro, igual que todos nosotros, vamos a disfrutar en el acercamiento a su obra y la oportunidad de hacerlo a través de sus propias palabras. Como todos saben, y ya para despedirme, la poesía ocupa un lugar muy importante en la Residencia, tanto en su época histórica como en la época actual. Todos los grandes poetas han pasado por esta casa y en ese sentido nos congratulamos de recibir a estos dos poetas esta tarde y disfrutar con ellos, estamos deseando que en esta tarde lluviosa, de este otoño de Madrid tan especial, podamos disfrutar con la poesía de ellos dos. Pues me toca comenzar y por supuesto con agradecimiento, en primer lugar, a quienes nos estéis escuchando. Por supuesto la Residencia de Estudiantes, que es una casa ancha en el tiempo y en la labor cultural que ha hecho. Es emocionante volver aquí, es una casa donde yo he vivido momentos de diálogo poético y creativo que recordaré siempre con residentes hace años y muchas otras ocasiones. Y muchas gracias al festival por sostener, creo que ahora es muy importante sostener hasta el límite de los responsables, es decir, todo lo que podamos y todo lo que sea razonable, la cultura y el encuentro entre creadores y público. Decía Gisela en su presentación, hablaba de que venimos con las armas de puestas y por supuestísimo, en nuestro caso además es un mano a mano un poco entre hermanos, porque nos conocemos y nos leemos y nos queremos hace años, entonces hay un añadido de fraternidad además de, como colegas del mundo poético y personas que hemos dialogado y vivido muchas cosas. Vamos a comenzar, yo voy a comenzar leyendo algunos poemas del último libro que he publicado, que salió en vaso roto en 2019, se llama Los tres primeros años y uno de los temas que se comentaba en la presentación, bueno, es un libro que alude en el título directamente a la irrupción tsunámica de la vida, el acontecimiento radical que es la maternidad, cómo lo modifica todo, la percepción de la vida, de la muerte, del miedo, del cuerpo, de lo político, es un recorrido por todo ese viaje y una reivindicación también de ese viaje que muchas veces tendemos las propias mujeres a lateralizar y que es sin embargo el epítome de la vida. Y voy a empezar con el primer poema del libro que se llama Traer un hijo. Traer un hijo al mundo, pero de qué estamos hablando, gerundio, lengua, traerlo en un cesto, en la tripa, en el bolso, yo la tengo, la llevo en su melocotón desarrollo, en su respuesta solar, sucesivísima, en sus noches interruptas, en su asomada de diente, décimas, habla, y tú te la llevas cuando quieres por ahí, tus funcionarios bostezan, qué clase de acuerdo, qué fe, qué taur, espíritu, apetito, sostendrá por sus lábiles pinzas la palabra calma. Hay tatuajes sin tinta, fondo de ojo, gesto de pulmón, como el sí, que sí quiero, de las abajo contratantes, tapete verde a la belleza de mi envite, mi all in, nuestra siempre amenazada vida, responde como la mujer, el hombre, que verla existir, eso exigimos, rogamos, en las noches con bisagra, celeste cumplimiento, estratificación de células y de dicha. Y otro poema de obertura del libro, donde creo que se recoge de alguna manera esa noción insólita y brutal del miedo, que se contrae como algo ya ingobernable de alguna manera, pero con lo que hay que vivir cuando se tiene un hijo. Su pequeña mano abandonada al sueño y que mi miedo observa como súcubo en la rama del asombro, eras inconcebible como la... En el cestillo de esa mano la conciencia, obviedad tras el diluvio y un almanaque de hojas que agita mi cometa premonitoria o estrategia de este roedor sin parientes, presbita, yo. Mujer tan pequeña que sólo supura mariposas cerebrales ante el vaporcillo de la ternura, que avanza, toma impulso en los ojos de su madre, íntegra y astrónoma, hacia todo género y amanecer. Y con este pequeño amanecer doy pie a mi querido Antonio Lucas. Pues, muchas gracias, Julieta. Es verdad que Julieta Valero ha apelado a la hermandad, que yo creo que es uno de los síntomas más hermosos de la vida, la de dos personas que se encuentran en algún momento y hacen un trayecto juntos y al mirarse se plantean siempre esa invitación del voy contigo. A mí me ha pasado con la poesía de Julieta, me ha pasado con Julieta y con algunos otros amigos a los que me siento muy vinculado. Y quería agradecer, insistiendo en lo que ya ha dicho ella, las gratitudes a Poemaz por mantener Poemaz arriba, por hacer que en estos momentos tan complejos y terribles la cultura no solo sea resistencia, sino también sea estabilidad y sea apoyo y sea, sobre todo, mirada distinta a toda esa marabunta de informaciones tan duras a las que nos enfrentamos ahora. Y agradecer, como no, a la Residencia de Estudiantes, a Alicia Gómez Navarro, porque es verdad que la Residencia es la casa de la poesía y es, sobre todo, una estafeta de afectos. Todos los que hemos pasado desde casi niños por la Residencia, en algún momento hemos sentido ese calor de brasa de hogar que muy pocos lugares saben imprimar a sus espacios. Aquí ha existido y es mérito y labor, no solo de la historia de esta casa, sino de la gente que mantiene un poco la llama de esa historia en combustión. Leeré un par de poemas de Los Desnudos, que es el último libro que publiqué. Salió, además, es un libro pandémico, no en su contenido, sino en su salida al mundo, porque salió en el mes de marzo, con lo cual, digamos, que el libro todavía está casi por nacer. El primer poema no lleva título, pero es una apelación al título general del libro Los Desnudos. Nosotros, los desnudos, los del borde de una fe que ya no abriga, hijos transparentes de la sed, huéspedes felices de la periferia, nosotros en nuestro nombre, en medio de la tempestad y el esplendor y la espesura, los desconvocados, los sin templo, los ajenos, nosotros contra la desgana, nosotros a favor de no aceptarlo todo, nosotros excluidos y colmados, nosotros lentamente envejecidos de nosotros, ganaremos el mar. Y el siguiente poema se titula Casa Nueva, es una reflexión o un impulso sobre la idea de lo que es cambiar de casa. Yo no he cambiado muchas veces de casa, exactamente una. Así que para mí una mudanza era toda una novedad dentro de su caos y una casa nueva era un estreno formidable a mis 42 años que tenía hace dos, cuando cambié casi por primera vez de casa. Y toda la luz de la memoria que se activa en ese momento de cambiar la disposición de tu vida a espacios nuevos. Casa Nueva. Eso mismo, la pura indecisión de cada amanecer, la casa nueva, su promesa de libro aún no escrito, su inminencia de historia por hacer, su arma blanca. Cada gesto tiene un mandamiento delicado, cada cuarto su soledad total, su selva virgen. Lo extraño sirve para nacer de nuevo y es preciso lastimar un para siempre hasta decir por fin ahora. Y danza entonces una sombra y puede confundirse un tiempo inmenso con lo inmenso, pero no es igual. Porque un hombre es tan distinto que sirve solamente para ser el mismo. Y eso no sucede con las cosas que siempre son precisas y te miran hasta luego. Ya sabes que una casa parece un corazón que crece lento. Es una arquitectura y un bosque inventado y un modo de andar. Y el calor primigenio de algún nombre que amas. Un pasado que empuja, aunque todo se estrena. Porque dime, si una vida se inventa tan despacio para volver a quedarse en paz, ¿dónde está la conquista? ¿Dónde ves tú el prodigio? Toda casa nueva tramita alguna infancia que no quiso crecer. Y no sé si hablo de mi vida, si me llevan los pasos o me quedo en las huellas, pero al cambiar una casa por otra quedas también un poco extraño. Como el afuera que predicen las ventanas o la penumbra de adentro de la luna. Y nosotros sospechando que lo vivo era lo otro. Y nosotros con la sangre aún vagabunda. Y nosotros recosiendo ya el pasado a ese instante que huye con nosotros. Dejar atrás es muy violento. Hay que apagar mucha vida para prender la misma lumbre. Y no puede alquilarse aquí el olvido. Como no se puede amar de cero a cero, pues siempre queda un resto de canción en el camino. Tu turno. Bueno, mire, la casa nueva. Vuelvo a los fueros de la maternidad. También sucede que hay un mito que tiene mucho de verdad también. La suspensión de la vida propia, la suspensión de la adultez, la suspensión de la participación política en un sentido cívico, ¿no? De estar en el mundo de la mujer cuando da luz, del hombre cuando cría también. Y mi forma o la forma en la que en este libro se produce ese regreso a la asunción del mundo, de lo que está sucediendo en el mundo, es a través de la incorporación o del movimiento o la agitación que producen las noticias. Las noticias de lo que está pasando en la conciencia, pero una conciencia que viene completamente rehabilitada después de la experiencia de traer vida. Entonces, voy a leer un par de poemas en esa línea. El Primero surge a partir de una noticia que publicó El País el 16 de marzo de 2015, muy impactante, en la que una, contextualizar un poco, una mujer que había tenido en acogida a un niño en exclusión, a unos niños en exclusión, a un niño en concreto de una familia, lo buscaba 30 años después y, claro, en el mundo de las redes sociales lo encontró en 48 horas. La noticia decía y era la entrevista a ambos, lo que decían era brutalmente conmovedor. La noticia decía 70.000 ayudantes en Facebook permiten a Jenny abrazar a Javier. Mi hermano decía un amor que te duele físicamente y yo pensaba en el cuerpito de mi sobrino a la intemperie y el gallo de la piel atravesando la garganta, nuca, corvas de mi hermano. Hacerse cargo, aproximación siempre. El encuentro de una madre de acogida y su hijo. Entre comillas, leo tres décadas después, me sacó del infierno, recuerda el niño hoy, 35. Fijaos bien en esta cara por si alguien pudiera saber algo de él. En la foto se siguen abrazando, efectivamente, como si nunca, debe usted entregarlo el día 7 en el tribunal tutelar. Pensé en fugarme al extranjero. Le dije, mírame, no te olvides jamás de mí, búscame. Si ves que no estoy contigo, no es porque no he querido en la foto. Sostienen juntos la de entonces, él con peto. Es cosa relativa a la dentadura. Cotejarlo con el texto. Lo habían encontrado en un piso tres tristes días, imagino, atado a una mesa, solo, llorando. Imagino, fue amor a primera vista, dice Jenny. Se agarró a mi falda y ya no me soltó. Me sacó del infierno, dice Javi, mientras aporta pruebas. Por las noches me dabas cola a cabo. Yo llamaba a tu padre Superman. Un día me llevaste al chalé de una amiga con piscina. Y hay un texto que sale un poco de esta, pero que está en este libro y que me parece apropiado leer porque es un texto que curiosamente fue escrito de las pocas veces que yo he escrito a partir de, por encargo, vamos, de una sugerencia que propuso precisamente Antonio Lucas hace unos años a propósito, creo que era el 75 aniversario del asesinato de García Lorca y a varios poetas nos pidió un texto evidentemente por García Lorca, creo que también es propicio leerlo aquí. Es un colás. Yo en ese momento estaba leyendo además la biografía impresionante de Gibson y hay un recuerdo de Lorca que dice que su primera experiencia estética de la realidad fue cuando, paseando por las tierras, los campos de labranza de la finca de su padre, muy de pequeño, ve que un campesino con el arado topa con algo, levanta la tierra y sale un mosaico romano y que ese impacto es, recuerda que es su primer impacto estético. Mosaico es un colás con la voz del propio García Lorca también. Mosaico del arado y el asombro con la voz y los recuerdos de Federico García Lorca y una hectárea de Inger Christensen. ¿Qué opinan los cuerpos de que alguien los busque? Se acomodan al plural que hace afuera, bajo cero de la indeterminación y la excavadora. Yo, niño curioso, seguía por el campo al vigoroso arado. Lo que quiera que sea que hacen las palabras en los cuerpos. De mi casa me gustaba ver cómo la enorme púa de acero abría un tajo en la tierra. Lo que quiera que sea que hacen las palabras no dichas en los cuerpos. Tajo del que brotaban raíces en lugar de sangre. Raíces de tomillo, malvarrosa para el dolor de elipsis por cordilleras y temarios. Estar vivo, morir, es aleatorio. Matar no, tapar la muerte no. Una vez el arado se detuvo en algo consistente. Diminutivo odio, proteína nuestra, no dejaba decir lo que hicimos, lo que fuimos, no deja. La hoja brillante de acero sacaba de la tierra un mosaico romano. Tenía una inscripción que ahora no recuerdo. Verdades bordadas, ese, mi primer asombro artístico, está unido a la tierra. Los pájaros despiertan, el asesinato tiene lugar. Oye, pues me ha gustado mucho que saques el recuerdo de aquel especial que hicimos en el periódico sobre Lorca porque yo es de las pocas cosas que guardo. Yo casi no guardo muchas cosas de las que salen en los periódicos, de las que yo publico en el periódico en el que trabajo porque, bueno, no tiene ningún interés una vez publicado. Pero eso sí lo guardo con mucho cariño porque ahí concentramos un grupo de poetas, unos amigos y otros no, o no cercanos, pero creo que quedó un crisol, un mosaico hermosísimo, aprovechando tu idea del mosaico, de muchas, muy distintas voces hablando de Federico García Lorca que es inacabable, inagotable, ¿no? Por todos los motivos, por el ser cívico, por el poeta, por el niño que había alojado en él, por tantas cosas, ¿no? Y yo recuerdo que hice también ese ejercicio, no lo pensaba leer, pero me parece muy hermoso que hagamos este galleo como si fuésemos jóvenes del hip-hop, que ya no podemos serlo, sobre todo por los jóvenes. Pero sí, mira, voy a leer yo también el poema este de Federico García Lorca, que escribir sobre Lorca siempre es una tentativa de fracaso, pero bueno, por lo menos uno fracasa al amparo de Lorca y no de cualquier otro u otra. Federico García Lorca. Y al mirar, ¿qué ves exactamente? ¿Qué crees que ven los muertos cuando la vida vuelca de su parte? ¿Cómo suena una bala por la espalda, una esquirla contra el olivo de tu angustia? ¿Qué ve la nieve si te mira? ¿Qué dicen en verdad las palabras que tú dices, su séquito de escarcha? En tu voz aún suena un hombre que llega de vivir con serena arquitectura, con fuerza deseante. El que trae a los maricas la primicia de la noche, el informe de la orgía, el destilado de los negros en Santiago de Cuba y un miedo del tamaño de su bota o su mordisco. ¿Dónde viven los poetas una vez asesinados? ¿En qué espejo sediento? ¿En qué brasa de olvido? ¿En qué morgue del sol? En tu crimen descubrimos la horma de la historia. Hechizado de amor, callado de pronto, ¿qué ven tus ojos noche arriba? ¿Qué teatro sin hacer? ¿Qué traiciones y promesas? ¿Qué agravio de repente? ¿Qué avenida sin pájaros? Tú, que vas pidiendo paso como agosto, tú, que vienes temblando de tanta vida innumerable, sabrás que nada es lo que de ti nos dicen, ni el reino tan hermoso de tu risa, ni la fiesta del niño vendaval, ni el hechizo del embajador de las retinas. Yo creo que era otra cosa. Por eso abrazo tu manera de estar solo y tu condena, tu angustia hecha de gente, pues a favor de los felices nunca crece la verdad. Y cómo desalojas la tristeza del piano y cómo se revela el luto contra ti. Y el siguiente poema es muy breve. Lo leo en recuerdo y en memoria de una persona que ya no está entre nosotros, pero que entre las pocas cosas que me dijo antes de desaparecer es que este pequeñito poema le había acompañado en sus horas de hospital. Y para mí, que era un poema puramente circunstancial, de esos que a veces uno mete en un libro porque desahogan la lectura o por lo que sea, pues se ha convertido en el poema que yo probablemente más abrazo de los que tengo. Se titula Inscripción. Eres la memoria de aquellos que has querido, la fiesta de esos nombres como una estrofa viva, pero eres sobre todo el miedo de perderlos sabiendo en esa nada tu misma inexistencia. Estábamos hablando antes de comenzar el recital y nos parecía casi inevitable tener un diálogo un poco en abierto sobre el impacto de esto que estamos viviendo que yo creo que la elipsis sobre este tema nos viene fatal, que hay que construirlo colectivamente, construirlo en lo íntimo también, en lo familiar, en lo personal y nos preguntábamos ahora mismo pensando en alto juntos qué tipo de daño, qué tipo también de derivas constructivas está produciendo este no poder vivir del todo, no tocarse, no poder ser cuerpo. Estábamos hablando también de qué pasaba con lo creativo y lo que nos comentaban amigos, escritores, que es diverso. Es verdad que es muy diverso, no hay una temperatura común para asimilar desde el punto de vista de lo creativo esto que estamos padeciendo, porque yo creo que es un padecimiento en verdad. Por ejemplo, antes te contaba, en mi caso, yo en los últimos, pues yo creo que desde el mes de febrero o marzo, yo no he vuelto a escribir un poema, es decir, leo, leo con la naturalidad, con la que lo he hecho siempre, o sea, con la asiduidad, con la que lo he hecho siempre, vivo sin más drama que estar atento al drama en el que estamos, creo que no elevo demasiado el drama abstracto respecto al real, pero sin embargo yo no he escrito, no he tenido esa sensación, yo alguna vez lo hemos hablado, yo escribo a veces a rachas, no tengo, no soy muy sistemático, para eso, para la sistematización tengo el periodismo, pero para el poema imagino que, bueno, imagino, no sé que es una condición más, bueno, más inesperada, ¿no?, más de golpe fortuito, y yo no he vuelto a escribir, no sé qué tendrá que ver eso, probablemente un psicoanalista podría hacerte un pequeño esquema o una disección de esta circunstancia, tampoco me abruma, ni me preocupa, pero sí sé que hay algo ahí latiendo en lo oscuro de mí que no quiere sentarse a escribir bajo esta, no sé, bajo esta campana, ¿no?, tan difícil. Entonces, lo vivo con una cierta estupefacción, también con la naturalidad de que uno no escribe poesía siempre, pero es rara que esa condición medioambiental en la que estamos que tiene que ver con el miedo, yo soy muy hipocondríaco, yo soy un hipocondríaco muy militante, entonces, claro, esa militancia en la hipocondria, a pesar de las goteras que me deja, me deja también una cierta inactividad y un distanciamiento, es decir, yo no sé cómo sentarme ahora a escribir, o sea, no es que no sepa escribir, es que no sé cómo sentarme a escribir y no lo necesito, no me apetece, no me apetece nada y sin embargo, de vosotros, tú que estás escribiendo u otras amigas o amigos que escriben y que están escribiendo con naturalidad o con lo que sea, yo creo que están saliendo cosas muy probablemente potentes para armar o para descifrar esta cosa tan en morse, malo, que tenemos. Yo creo que los tiempos de la escritura son como la vida misteriosos y que varían incluso en las personas, ¿no? en mi caso, escrito, escrito en este periodo, yo creo que la poesía se escribe por necesidad en general, pero con más radical necesidad que nunca y creo que puede tener que ver con una necesidad de integrar, muy primaria, de entender esto de alguna forma, ¿no? Y creo que hay algo muy brutal en todo esto y es la extraña y contradictoria separación entre el afuera y el adentro. Por un lado, físicamente, hay un afuera clarísimo durante el confinamiento, la casa, el espacio de la casa, ese circular de zombies por las calles, ese miedo, pero por otro lado, la apertura infinita e inabarcable de las redes que se han convertido en nuestro afuera. Entonces, asimilar todo eso, el daño en las relaciones, la retracción de lo afectivo, inevitable, porque a los amigos los ves menos, poco o nada, a la familia. Bueno, yo creo que esto no se puede evaluar ahora y que todas las respuestas son absolutamente naturales. La retracción en la escritura, la necesidad torrencial de escribir. Pero es curioso lo que dices y además, me gusta porque es verdad que la casa se convirtió, ese adentro del que hablas, con ese balcón o esas ventanas o esas terrazas, cada cual, lo que tenga, con ese punto de exterior y sin embargo, cuando hemos podido salir, es verdad que ha habido una abrumadora casi imposición del balcón digital. Hemos pasado de balcón natural, que era la ventana, natural o la terraza natural, al balcón digital sobre el que yo tengo bastantes cautelas. Para empezar, no tengo redes sociales, ninguna, no utilizo ninguna red social, la única red social que tengo es WhatsApp. Pero, ese tránsito tan abrupto del balcón físico y cívico que hemos tenido, el balcón cívico que yo creo que ha habido, y el balcón envenenado de lo digital, a mí también me ha generado una cierta grieta, ¿sabes? Yo veo ahora mismo este país, a mí me gusta mucho España, pero en este momento no consigo que me guste. Y no por la gente a la que tengo acceso o que me gusta o que me gustáis, sino porque todo lo que se ha propiciado alrededor del desconfinamiento tiene un punto de perversión terrible política, de perversión política, de manipulación, un extremismo feroz en el enfrentamiento, en el enconamiento. Y a mí eso me afecta. Como individuo, como ciudadano, como ser político, como persona atenta, como sujeto atento, me afecta enormemente. Y probablemente también me ralentiza los afectos. Curioso. Yo comparto ese desafecto o esa no posible identificación ahora mismo con lo colectivo, con lo colectivo político, Con la política. Y creo que el cainismo radical en el que estamos cayendo es la respuesta más vergonzosa a una situación que está produciendo dramas, bondos y lirondos. Es decir, muerte, enfermedad, es tremendo. ¿Leemos alguna cosa? Sí, leemos. Yo he escrito, bueno, me han salido poemas de alguna u otra manera pandemizados, unos más personales, otros menos, y un asunto que salió por aquí es el tema de la gente mayor sola, viviendo estos solos, que hay muchísimos en Madrid, muchísimos en un país con población muy envejecida, pero en Madrid terrible. Va un poema en esa línea. Se levanta la anciana a su colmenada soledad, a subrayar con la bata lenta lo tan final, pasillesca. Su cuerpo hermoso ha perdido el aún, lodo puro que inaugura la verdad sobre la ternura, pero nadie la está mirando. Se levanta y le crujen las noticias, le astillan las ausencias de quienes hacen meramente su vida, centro en los hijos, dioses continuos que ahora llama águilas, por lo de vez en cuando y a ratos siente por la rapacería. Se levanta y para qué se levanta y hacia dónde. Se refugia mejor en la épica del cuerpo, llegar a los pies, cerrar la cafetera, sostén al sostén. Hay un final que se abalanza y nada que ver con las olas, una niña que persiste y ni un fonema en común con su muerte. Se levanta y a estas alturas dice, todavía se debe en máscara. Pues mira, ya que hablábamos de, o yo hablaba de esto, de España, que a mí me gustaría que España se llamase Julieta, se llamase Lara, se llamase Carlos, se llamase Mariano, así me gustaría que se llamase España, pero bueno, cada uno tendrá sus nombres para su España. Este poema se llama España y dice así, Cuánto celebrar la vida y después de tanto anhelo nos queda este saqueo de culpas y cosechas. Qué terrible orquesta es un país herido de sí mismo, confundiendo su verdad con su venganza y a la vez que hace memoria lo va perdiendo todo. He nacido aquí y eso me gusta, pero no consigo ir a vuestro paso, no abrazo más consiguo que el poema. Vuelve un frágil sarmiento de banderas, hay leyes dictadas contra leyes, hay noches que escapan a más noche. He visto la mentira surcando los palacios, he visto a los cobardes llorando contra todo y a hermanos que en el odio hincan su escuela. Hay hombres y mujeres anclados al cansancio, hombres y mujeres predicando un feo imperio, llamando indiferencia. Hombres y mujeres con los guantes mordidos de soñar. La historia junta en ellos sus migajas, la historia que repite profecías, la historia de inculparnos mutuamente repitiendo la indigencia de la historia. ¿Qué bonito sería ahora poder escribir aquello de Pandémica y Celeste? Pandémica y Celeste como Gil de Viedma. Caray. ¿Se nos ha hecho la obra o qué? Yo creo que tenemos un poema más, un ratín más. Perfecto, maravilloso. Bueno, por irnos con... También yo creo que esta situación, sin duda, ahora estamos creo que en el momento más crudo por la miseria política, pero que ha arrojado o ha dejado ver o ha visibilizado muchísima también nobleza y belleza de alguna manera, sobre todo en aquello de hacer de la necesidad de virtud. Y una cosa muy prodigiosa ha sido el tema de los niños. Los niños, creo que en España han sido, han sido mal enfocados cómo se han hecho las cosas con ellos en parte y lo que desde luego es apabullante es su capacidad de naturalizar cualquier situación de adaptarse, ¿no? Como si una de las definiciones de inteligencia es capacidad de adaptación que niños tan inteligentes tenemos cerca. Así que yo me voy a despedir con un poema con niños, niñas bajo bajo el agua en esa tregua que nos dio el verano. Verano bicho. No obstantísimos de cualquier deterioro el cuerpo de estos niños bajo el agua aspersión de la risa banda sonora la chicharra y los turnos por la maca cosa excelsa el principio del libre mercado largos los ojos del caballo recibiendo todos los grados y todas las horas del día estos niños no son pasivos sujetos sino la vida a salvo del verbo orgiásticos de voluntad cumplida en el mero respirar el texto este texto una secreción de quien contempla hígado para la temporalidad pero míralos ahora saltando no hay clamor sino vaca que pasta y opone contra el ozono muy sentida su opinión pues yo acabo con el último poema de este libro de los desnudos que se titula tregua en toda tregua siempre hay un atisbo de esperanza creo espero tregua la vida se concreta mejor en lo pequeño la templanza maternal del agua el cara o cruz de los viajes que no has hecho los árboles que trepas el amor que parte en dos su evidencia y su dominio para vivir no es conveniente dar rodeos ni buscarle a las preguntas su respuesta en la respuesta a veces es mejor confiar en quien no sabe y aprender de sus cautelas como aprende el animal a desapasionarse como aceptan las montañas ser final y antes del mundo sabes que hay cosas de ti que no te pertenecen ser niño y persignarse demonios clamorosos la costumbre de besar a los extraños la monótona conciencia de la culpa alegrarse en carnaval creer en dioses pero eres parte de tu siglo de su bárbaro jolgorio millones de hombres que se matan y se agotan en oficios rigurosos y hablan entre sí aunque no la ten por nadie y solo han aprendido a estar ya solos solos como cuelgan los disfraces solos como dos espejos solos solos como suena el llamarse incluso Antonio por eso que vivir se concreta en lo pequeño ahí donde unos ojos te reclaman donde piensas en alguien y lo salvas donde alguien piensa en ti y da tregua a tu destino sin saberlo pues muchas gracias un placer infinito gracias aplausos 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 Gracias.